Por amor, por amor a nuestra comunidad, por amor a un pueblo que ya días teníamos necesidad y el deseo y hoy, señor alcalde, se nos ha cumplido. Se nos ha cumplido en una primera etapa porque Guanacastillo va por más. Quiero agradecer infinitamente a la comunidad porque cada vez que nosotros nos buscamos para un día de trabajo, gracias a Dios, representaron de la mayor voluntad de hacerlo. Espero y los besito a que sigamos haciendo como lo estamos haciendo hasta ahorita. Es algo bello. ¿Quién lo va a negar? Es algo bello. Y yo, en nombre de la comunidad, señor alcalde, créalo de todo corazón, no del diente al labio. Venimos con todo el corazón del mundo a darle gracias, a darle muchas gracias en nombre de nuestra comunidad. Decirle, señor Quintín Soviano, estamos muy agradecidos con usted. Entonces, señor alcalde, reciba a usted de este pueblo, que está tan agradecido con usted y no se va a cansar de decirlo. Hay que ser claros, Chonteca va a adelantar si estamos con la mano del señor alcalde. Si Quintín Soviano no está en la alcaldía, yo creo que sería algo difícil para nosotros. Y nosotros, el agradecimiento es que podemos a él, más que todo, apoyarlo en las buenas y en las malas, en sus dificultades. Y hay que ser claros, yo le voy a decir algo. Si viene otro alcalde a la Corporación de Chonteca, olvidémoslo, don Castillo, muy bien, gracias. Y créalo de todo corazón, voy a repetirlo al iniciar del programa. De todo corazón, mi Quintín Soviano, de este pueblo, de esta comunidad. Y vamos hasta la muerte.